Las deducciones para los haberes de los empleados públicos han sido fijadas con un tope. Esto fue anunciado en primer lugar para los jubilados, pero ahora también para los empleados públicos. Quien tiene toda la información es Pimpi, Colombo, hola Pimpi, buen día. Hola, ¿cómo estamos? ¿De qué se trata? Bueno, no sé si te acordás, pero sobre el fin del año pasado, la Presidenta sacó un decreto en esa urgencia que ahora ya ha sido ratificado por el Congreso, en el sentido de que los préstamos que toman los jubilados a través de mutuales, de cooperativas, incluso los sindicatos, por los cuales esas organizaciones que le prestan a los jubilados en ese caso y en el caso que estamos hablando hoy a los empleados públicos tienen un recupero garantizado porque se les descuenta del haber y cuando esa persona ya cobra su sueldo tiene pagada la cuota del préstamo, venían sufriendo una explotación bastante grande en los montos de los intereses que se les cobraba. En el caso de los jubilados, ¿cuál fue el porcentaje tope? En ambos casos el tope es de un 5% por encima de la tasa que cobre el Banco Nación, de la que informa mensualmente Banco Nación en el caso de los empleados públicos, de la que se cobra en el Banco Nación para los préstamos a jubilados. Visto que en el caso de los jubilados el tema es que el seguro es un poco más caro por la edad, pero una cosa es que sea un poco más caro y otra cosa es que se encontró tasas de interés del 70%, de más del 150%, o sea, situaciones decididamente abusivas. Y ya había ocurrido que ANSES fue tomando cartas en el asunto, pero algunas de esas organizaciones concurrían a la justicia y que, o sorpresa, como viene pasando en tantos temas en que el gobierno va avanzando en la construcción de equidad, que aparece algún juez que da una medida cautelar y que impide que el organismo de gobierno no cumpla con la función que tiene que cumplir, que en este caso protegerlo. En este momento lo que ha hecho la Presidenta, en realidad fue en el mes de enero, el decreto 14, es establecer que los empleados públicos que pueden sacar préstamos que son deducidos directamente de su salario a través de mutuales, de sindicatos, de entidades oficiales, de bancos, de financieras, no se les puede, ni entre la cuota, la cuota social, no se les puede descontar nada que supere el 30% del haber neto, es decir, de la plata que voy a tener en el bolsillo, no del bruto. Después de las deducciones, de los aportes y demás, no te pueden sacar más que el 30%. Y además en ningún caso, en ningún caso lo que vos cobrés puede ser menos que el salario mínimo vital y móvil. O sea, es una protección precisamente al bolsillo de los trabajadores, a la economía de la familia y evitar estos abusos, porque vos concurrías a un préstamo para comprar algo, para arreglar algo en tu casa, para pintar, para comprar la ropa de los chicos para cuando empiece la escuela, lo que fuera, y a veces son pequeños montos, pero cuando han estado cobrando intereses tan altos, vos se te hace un cuesta arriba para enfrentarlos. Entonces, muy importante son todas las cosas, que la cuota no puede superar el 30% de tu haber o de tu sueldo, que el interés que te cobran no puede ser más alto que 5 puntos por encima de lo del Banco Nación, y además, en este caso, se ha puesto en marcha un registro en la Subsecretaría de Gestión Pública y Empleo, que depende del Jefator de Gabinete de la Nación, un registro de las entidades a las que se les da ese código de descuento. Así que estamos protegidos. Y Pippi, antes de despedirnos, y muy concretamente hablábamos antes de la tarjeta SUBE, después del 10 hay tiempo de tramitarla. ¿En qué consiste esto? Vos nos dabas algunos detalles. Siempre la vas a poder tramitar, siempre la vas a poder tramitar. El plazo del 10 es para ordenar desde el punto de vista de la orientación del subsidio. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Si vos necesitas que tu pasaje de ómnibus esté, o de tren, o de subte, esté subsidiado, vos lo que tenés que hacer es asegurarte que tenés la tarjeta. Por eso la fecha a tope del día 10. Entonces, eso es para un ordenamiento. No hay nadie que va a quedar excluido. Si vos no pudiste sacarla el viernes, y la sacás el miércoles de la semana que viene, e hiciste cuatro viajes que, bueno, serán cuatro viajes en última instancia. Y además que nadie se desespere. Lo más importante, por supuesto, lo más urgente es para las personas que tienen, para ir a su trabajo cotidianamente, la necesidad de usar ómnibus. Porque en este momento, a través de ciertos medios de comunicación muy interesados en distorsionar todas las políticas del gobierno, que dan a entender que fuera a haber un cataclismo si el 10 de febrero pasa algo. No, lo único que pasa es un ordenamiento de los subsidios, que vienen muy bien porque se orientan hacia los que más lo necesitan. Pimpi Colomo, muchísimas gracias por toda la información vinculada con la defensa de los usuarios. Nos reencontramos con ella la semana que viene. Seguimos en Misión 7 mañana.